Y con esta buena información hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Invitación especial para que ustedes estén allí súper conectados en este 2024 con nuestras redes sociales porque también a través de ellas nos estamos informando. Recuerde, si usted quiere participar en nuestro programa no duden en escribirnos, así podemos contar su historia o su emprendimiento. Y los quiero dejar con la última nota donde vamos a hablar acerca del balance de los grupos armados, gestión de paz y convivencia ciudadana. Acompáñennos. Desde la Defensoría del Pueblo al hacer el balance del primer año del cese al fuego decretado por el Gobierno Nacional con grupos armados ilegales, consideramos fundamental que para darle confianza a la ciudadanía en el proceso en relación con el avance de los diálogos haya un compromiso expreso de todas las estructuras armadas al margen de la ley, frenar definitivamente el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, devolver a los menores de edad que se encuentran en sus filas y terminar con el delito del secuestro. Además de entregar a todas las personas que tienen en cautiverio. A partir del monitoreo que adelantamos desde la Defensoría del Pueblo, se registraron 236 acciones violentas por parte de los grupos armados en el desarrollo del cese al fuego bilateral, de las cuales 34 fueron acciones directas con la Fuerza Pública y las restantes 202 correspondieron a acciones indirectas entre las mismas organizaciones armadas ilegales, que constituyen claras infracciones al derecho internacional humanitario. En la mayoría de los casos, los departamentos y municipios en donde ocurrieron estas acciones directas e indirectas habrían sido previamente advertidos mediante nuestras alertas tempranas. Vale advertir que el Departamento del Cauca fue de lejos el más afectado con 21 de las 34 acciones directas. El grupo armado con mayor número de acciones indirectas registradas fue el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de la FARC, con el 58% de las acciones, seguido del ELN con el 20%, las autodefensas gaitanistas de Colombia Clán del Golfo con el 8% y la segunda marquetalia de las disidencias de la FARC con el 7%. Un 7% de los casos no pudo ser esclarecido. Desde la Defensoría del Pueblo esperamos ser escuchados directamente en las mesas de diálogo de paz para compartir el sentir de las comunidades en el territorio y para lograr que el proceso responda al anhelo de paz que tienen todos los colombianos, particularmente las comunidades más afectadas por la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales.